La luz llegó a mis ojos Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué, llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrara yo Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y ya entendé Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado A este tiempo nací A este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas En las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte Y decirte Te doy el control Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo 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 a caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú Tengo mil Señor Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón Me cansé de pelear Me cansé de pelear Me cansé de pelear Contra la verdad Vengo De mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón De mi corazón A mi corazón La vida ser tu amigo y vivir por ti. Es una aventura cada día, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua. Si tú conmigo vas, es una aventura cruzar por el umbral, que lleva a lo imposible. Si tú conmigo vas, si tú conmigo vas. Es una aventura que no acaba, al confiar en tus palabras, y seguirte a ti. Es una aventura cuando creo, sin importar lo que yo veo, porque estás ahí. Es una aventura cada día, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua. Si tú conmigo vas, es una aventura cruzar por el umbral, que lleva a lo imposible. Si tú conmigo vas, si tú conmigo vas. Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua. Si tú conmigo vas, es una aventura cruzar por el umbral, que lleva a lo imposible. Si tú conmigo vas, es una aventura cruzar por el umbral, que lleva a lo imposible. Si tú conmigo vas, es una aventura cruzar por el umbral, que lleva a lo imposible. Sin fuerzas y sin ganas, cansado de todo, cansado de nada. Y no encontré razones, para empezar el día, cansado de todo, cansado de nada. Y me he dado cuenta, que algo no es lo mismo, se secó la fuente, se apagó mi luz. Hoy regreso a aquel lugar, que cautivó mi corazón, a ese rincón donde te hallaba mi buen Señor. Hoy regreso a aquel lugar, donde me llenas de tu amor, donde se enciende en mí la llama, a tu presencia incomparable. Hoy me quedé en la cama, sin fuerzas y sin ganas, cansado de todo, cansado de nada. Y no encontré razones, no, 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 para empezar el día, cansado de todo, cansado de nada. Y me he dado cuenta, que algo no es lo mismo, se secó la fuente, se apagó mi luz. Hoy regreso a aquel lugar, donde me llenas de tu amor, donde se enciende en mí la llama, a tu presencia incomparable. Hoy regreso a aquel lugar, donde me llenas de tu amor, donde se enciende en mí la llama, a tu presencia incomparable. Hoy regreso a aquel lugar, donde se enciende en mí la llama, a tu presencia incomparable. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca, que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada, y saber que no habrá nada, que me aparte de ti. Quiero caminar siguiendo. Quiero caminar siguiéndote los pasos, y aprender en tu regazo, lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca, que te pueda yo tocar. Quiero estar tan cerca, que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca, que te pueda respirar. Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo 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 Quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu corazón, tu corazón, tu corazón Dame tu corazón, tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos, tus sentidos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu vida para vivir, Señor 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 Si estás aquí, y mi corazón vela por ti, ¿por qué te espera? Vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Desciende sobre mí, como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí has fluido. Ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, ¿por qué te espera? Vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Desciende sobre mí, como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí has fluido. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración Con tu corazón, mire Levantaré mi voz y en adoración Mi corazón dirá tu corazón Palabras de verdad que quieres escuchar Son sólo para ti, Señor Cristo Te amo Acércame a ti, Señor Cristo Te amo Me entrego en adoración Levantaré mi voz y en adoración Mi corazón dirá tu corazón Palabras de verdad que quieres escuchar Son sólo para ti, Señor Palabras de verdad que quieres escuchar Son sólo para ti, Señor Son sólo para ti, Señor Levantaré mi voz y en adoración Mi corazón Mi corazón dirá tu corazón Palabras de verdad que quieres escuchar Son sólo para ti, Señor Palabras de verdad que quieres escuchar Son sólo para ti, Señor Palabras de verdad que quieres escuchar Son sólo para ti, Señor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Eres tú Mi dulce Jesús Mi dulce Jesús ¿Por qué no? Porque no te levantas tus manos Y dile palabras de verdad Allí en tu lugar dile Mi dulce Jesús Mi dulce Jesús Mi amado Señor Mi dulce Jesús Mi amado Señor Mis palabras son de ti Adórale, adórale, adórale a Él A tu Señor Dile palabras de verdad Dile palabras de verdad Palabras de verdad Él quiere escuchar Palabras de verdad Adórale, adórale a Él Cantale, cantale, a Él pests Calmale, a Él Mi amace de Él Quindú y de un paced Quindú y de un paced Quindú 안녕하세요 Oh, my Cé Oh, oh, oh Que van a asesinar Que le van a asesinar Palabras, palabras de Dios Y Dios, acéptalas Señor Que le van a asesinar Que le van a asesinar Acéptalas Señor Desde mi corazón Solo por ti Por ti Para ti Para ti Señor Mío Te amo Mi amado Rey Mi amado Jesús Su Cristo Sanmigo Oh, 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 oh ¿Qué es lo que le van a asesinar? 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 Aunque no ha sido fácil Seguir tu caminar ¿Por qué no todo es dicha? Porque hay adversidad Porque hay adversidad Y aunque a veces no entienda Y tenga que esperar Y aunque deba negarme Para darte lugar Eres lo que le van a asesinar Eres lo más hermoso Que me pudo pasar No hay nada que me aparte de ti Promesas de riqueza o amor sutil No hay nada que me aparte de ti Ni miedo a la pobreza o a un fusil Porque cuando cansado Me siento desmayar Tu mano me sostiene Me anima a continuar Porque en los imposibles Que tengo que enfrentar Tu luz le da a mi vida La posibilidad Eres lo más hermoso Que me pudo pasar No hay nada que me aparte de ti Promesas de riqueza o amor sutil No hay nada que me aparte de ti Ni miedo a la pobreza o a un fusil No hay nada que me aparte de ti Promesas de riqueza o amor sutil No hay nada que me aparte de ti Ni miedo a la pobreza o a un fusil No hay nada que me aparte de ti, promesas de riqueza o amor sutil No hay nada que me aparte de ti, mi miedo a la pobreza o a un fusil No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar a pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel